Ahí va Di María, la pone, es buenísima y es gol, gol de Marquinhos, que centro extraordinario de Di María para que en el 12 de partido abra el marcador, el PSG, Marquinhos yendo a la corta se eleva completamente solo y marca el primero del partido para el equipo de Tuchel. Gana por anticipación, cuando viene en velocidad es imparable, el centro venía perfecto a la altura. Ahí va Di María, la pone, es buenísima y es gol. Mirándose, tratando de fingir, centro al área, verdad, y gol. Gol del PSG.